Así fue, por ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano empezó sin existir, como todas las cosas. Todas empezaron no estando. La gente está muy pelada, está más pelada que huevos para ensarada. Está pelada de norte a sur, de este a este, de caricuado al silencio, de silencio petare, petaron los chorros calveritas, ¿no? Está toda pelada. Todo comenzó inventándose. Se inventaron las naciones, se inventaron las leyes, se inventaron las deudas, se inventaron los corruptos, se inventó el amor, se inventó la familia, se inventó todo. Por eso yo digo que hay que sembrar, hay que sembrar el petróleo, hay que sembrar la duda, hay que sembrar la incertidumbre, hay que sembrar, hay que sembrar la papa, porque sin la papa no podemos sembrar nada. Este, hay que sembrar. Y si todo está caro, bueno, sembramos en cuero, como decía aquel, aquel, ese odo, ese odo, que fue un lejano pariente de nuestro queridísimo maestro Simón Rodríguez, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si uno no siembra, ustedes qué van a terminar diciendo, que ese es lo que está pasando Paco, como dice en Francia. Buenas noches, mis insoportables amigos.